4 personas resultaron lesionadas, 3 de ellas, integrantes de una familia de Tamuín, al volcar la camioneta en donde viajaban la noche del martes sobre la carretera Valle Estampico, a la altura de la curva del Taninul de Ciudad Valles. El percance sucedió alrededor de las 8.40 de la noche, cuando la camioneta Ford Explorer de color guinda circulaba a exceso de velocidad y debido a que una llanta reventó, la unidad derrapó y terminó volcada en el kilómetro 13 más 500. Producto del fuerte impacto resultaron heridos Simona del Ángel Vega, Epifanía Pérez Arenas y el profesor Sotero Rodríguez del Ángel, de 74, 54 y 60 años de edad respectivamente, todos ellos con domicilio en el municipio de Tamuín, así como Dulce Rocío Rodríguez Pérez de 54 años, radicada en la capital potosina. Los tamuinenses fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital del Issste, en tanto que Dulce de Rocío la canalizaron al osocomio del IMSS. Elementos de la Policía Federal y la Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y ordenar que fuera remolcada la camioneta por una grúa hasta el corralón.